Perrito fantasma, disculpe señor, usted sabe cosas ¿Es cierto que todos los perros van al cielo? ¿Y viene a visitar a alguien en especial? Señor, díganos cómo fue que murió Oiga, ¿y usted puede poseer a otros perros? ¿Y usted cometió algún crimen en su pasado? Señor, ¿está allá la mascota de quien está viendo este video? Señor, ¿le puede decir de su parte que lo extraña mucho, que lo quiere y que todos los días piensa en él? Impactante Gracias por ver el video ¡ homo y suscríbete! ¡Suscríbete! Con campaña 9